Unos audios que a mí me mandaron y que yo de acusaciones con la cuestión de la muerte del preso y que yo no quiero, yo lo quiero dejar ahí, pero ustedes, cuando ustedes escuchen escándalo tras escándalo y más el dominicano, el dominicano le gusta creer y le gusta creer cualquier información que cualquiera la dé y la dan como un hecho Bueno, a mí mismo cada rato me dicen gente, dije, Omar, ¿y tú no viste esta? No, es que yo mi fuente de información, yo no puedo ponerla en manos de cualquiera y dije, ¿es que fulanito dijo esto? No Y tú ves que en esas redes sociales que ya está establecido que se inventan muchísimas cosas Tú sabes las reputaciones porque es que ahí, en siendo resentido y gente sin ningún tipo de miramiento ni de límite se inventa cualquier cosa de cualquier gente y la tira por ahí y hay gente porque cree que todo es información que la hacen suya y la dan como un hecho Ah, todo lo que sale en las redes aquí hay gente que le dan crédito y todo y eso no se le puede dar crédito las redes son muy buenas y han revolucionado tecnológicamente la información y la información ha llegado con una rapidez como nunca pero déjeme decirle hay que estar alerta y tener cuidado con las informaciones que salen en las redes cualquiera cae en un gancho yo mis informaciones yo tengo miren porque que en las redes pero una vez mataron artistas toda la semana mataban a Marco Antonio Solís al otro y al otro y al otro y en las redes y salían cosas que tenían que salir desmintiéndolo porque que no entonces yo soy muy cuidadoso yo y aquí la gente le gusta y y y no sé no sé tú ves que no se tiene miramiento no se tiene respeto en las redes entra cualquiera bueno más hay que ver los escritos con las faltas ortográficas y y y y bueno una serie de cosas mira que yo yo me meto a eso nada más para ver cosita para ver porque ni me gusta porque ahí si bien digo que tiene su importancia pero ahí se meten muchas personas de contrabanda que no es lo mejor y se cuelan muchas informaciones falsas la gente debe de tener cuidado cuando ve información pero hasta una vez hasta el toque de queda lo pusieron y que que y te hacen nombramiento que fulanito esto que nombraron a fulanito y la gente no tengan cuidado señores si si usted si no son de fuente oficial miren yo para darle crédito a una información yo tengo que estar muy seguro avalada por la prensa realmente seria y que uno lo ve pues yo no me llevo de que que fulanito eh expulso no 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 por eso este programa nunca lo han desmentido y y yo recibo diario información de gente que me dice mira más esto no yo tengo que ver pues yo no le puedo dar que ciencia a todo lo que me llegue y todo lo que la gente me diga no entonces vamos a tener cuidado con eso señores se nos fue el tiempo a las ocho y media partimos a la isla Saona del parque Duarte así que los que están ya que el viaje está montado totalmente tempranito y nos vemos el próximo lunes acá y nos vemos